Me encontré con este video donde una camioneta es impulsada por energía solar. Veo muy difícil que esta camioneta pueda moverse con energía solar, y esto es por varias razones. La primera de ellas es que el módulo fotovoltaico es muy pequeño para poder generar la suficiente energía y de esta manera mover el vehículo. Como segundo punto, también se puede ver que el módulo fotovoltaico está muy dañado. Las células solares internas tienen demasiado daño, lo cual impide que pueda funcionar de una manera adecuada. Sin embargo, lo que se ve más factible es que este módulo fotovoltaico pueda cargar una batería la cual controla el sistema eléctrico de la camioneta como el encendido. Y amantes de las energías renovables, si les gustó este video, déjenos un like, regálenos un like. Dejen todas las dudas y comentarios que tengan y no se les olvide compartir este video. Y recuerden que en este mes de octubre, no pierdan la cabeza por sus altos costos en su recibo de luz. ¡Ja, ja, 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 ja!